Bueno pues, vamos a continuar complaciendo, que se vengan para acá al balazo Cuidado no le vaya a pegar uno A ver Vengase para acá Claro que si, vamos a complacerle al balazo de la sierra Vengase para acá La cocina Con su vestido de seda Que a su pecho le ilumina Cuando salieron de misa, su papá le platicaba Delgadina, hijita mía Tú serás mi prenda mala No lo quiera Dios del cielo ni la virgen soberana Es ofensa para Dios Y traición para mi mamá Mamacita de mi vida, un favor te estoy pidiendo Que me des un vaso de agua Creciendo estoy muriendo Júntense mis once criadas Cuando le llevaron la agua del gadina Cuando le llevaron la agua del gadina estaba muerta Tenía sus ojos cerrados Tenía su boquita abierta La cama del gadina de ángeles está rodeada La cama del rey y su padre Demoniosa pretada Y con esta me despido Tengo una cita en la esquina Y se acaban cantando De la del gadina Eso compadre, aplausos